Hola a todos, mi nombre es Nain García, soy de Astoria, Oregon, así que si vas norte como 3.5 horas vas a llegar donde yo viví. Aquí en Oregon State University estoy estudiando a contabilidad, así que estoy en el colegio de negocios. Oregon State University está localizado en Corvallis, Oregon, y somos la escuela más grande aquí en Oregon, y también somos una escuela que les gusta hacer muchas investigaciones. También tenemos 200 programas académicos acá, puedes estar en la contabilidad, puedes estar en ingeniería, puedes estar en ciencias agriculturas, así que hay algo para todas las personas que vienen a esta escuela. También nos gustan nuestros deportes, somos una escuela que está en la conferencia PAC-12, y tenemos muchos diferentes deportes que puedes ir a ver y disfrutar. Aquí en Oregon State University también tenemos muchos diferentes clubes y organizaciones. Tenemos más de 400 clubes que tú puedes ser en partes, y también tenemos nuestro centro cultural César Chávez. Este es uno de los siete centros culturales que tenemos acá. Adentro tienen librerías, también tienen salas donde puedes estudiar, y también tienen cocina si quieres ir adentro y cocinar algo para comer. Estos son muchos recursos que tenemos acá en la escuela, pero mi decisión para venir acá a Oregon State University fue porque me recuerda a mi hogar, hay muchos árboles, en mi hogar también hay muchos árboles, el océano está a 45 minutos de Corvallis, el océano estaba a 5 minutos de mi casa, así que cuando llegué a la comunidad me aceptó y me ha gustado desde ese día. Y ahorita te vamos a dar otra historia a otros estudiantes que decidieron venir acá. Hola a todos, yo soy Aaron, estuve mi tercer año aquí en la Universidad Estatal de Oregon estudiando ingeniería civil. Soy originalmente de un pueblo pequeño en el sur de Oregon llamado Phoenix, como a tres horas y media al sur de Corvallis. Yo escogí a la Universidad Estatal de Oregon porque en la escuela secundaria me encantaban mis clases de ciencias y matemáticas, entonces decidí combinar esas dos materias y escogí estudiar ingeniería. Cuando me empecé mi búsqueda de universidades, algo que estaba buscando eran universidades que tenían buenos programas de ingeniería y por supuesto la Universidad Estatal de Oregon fue una de las primeras que apareció en mi lista por nuestro programa de ingeniería maravilloso y ahí es cuando decidí aplicar a OSU para continuar mi educación. Algo también que me hizo aplicar a OSU es viendo el campus. Cuando tuve la oportunidad de visitar la universidad, me encantó nomás la belleza del campus. Estaban tan hermosos los árboles con muchas flores cuando vine a visitar en la primavera. Y viniendo de un pueblo chico, me enamoré con el tamaño de Corvallis como es un pueblo universitario, que significa que la universidad es una gran parte de la comunidad. También siempre me han encantado los deportes, los eventos de deportes en vivo. Entonces algo que estaba buscando en una universidad eran deportes de división 1 como en OSU. Cuando me viste al campus también me enseñaron el Centro Cultural César Chávez, uno de los siete centros culturales aquí en la universidad. Cada centro tiene elementos culturales. Por ejemplo, el Centro César Chávez tiene murales celebrando a la gente hispana. Y me sentí muy en casa sabiendo que OSU tenía estos espacios disponibles. Gracias a todos por escuchar mis razones por qué apliqué a OSU. Les deseo lo mejor en su búsqueda de universidad. Y finalmente, ¡vamos castores! Esto es un poco de lo que tenemos acá en Oregon State University. Si quieres aplicar, puedes hacerlo en línea en la website Oregon State University o también lo puedes hacer en la aplicación Common App. ¡Go Beaks!